Música Y mire, hay muchas personas haciendo ejercicio en bicicleta Si, pero los muchachos querían como que seguir con la música Para escuchar a ver que es lo que decía el Moreno ¿A escuchar? ¿Ustedes creen que hay que escuchar? Es a ver que yo va Raffelo no ha traído de usted, pero mira Que la gente nada más lo pide y lo pide ¿Otra vez? Si, lo que pasa es que en la lata y sale video con la canción No es oyendo la canción, es viendo el video Raffelo, ¿qué tú has hecho con nosotros? Raffelo, por Dios ¿Eh, Raffelo? Cuidado ¿Cómo es Raffelo? ¿Y el tú de Raffelo es los muchachos? Eh, eh ¿Y los muchachos que ponen la música? Raffelo no trajo el tema para que uno no lo pegue aquí Ya está pegado el pegue entero Si, pero por lo menos yo no creo que ve en el video Ajá Es de las mujeres de otros Ay, caramba Raffelo Hazme otro video más suave Que haga un video como JL Producción con los nananinas No, 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 no ¿Qué pasó? Eh, eh, José Luis hizo una corrección ¿Y cuándo es que tú? Y dije, ay, pero es como quiera es, ahí están todos Y dice, es que primero sale Raúl y Beli y después los nananinas Y menciono así para que se vea que es Raúl y Beli y los nananinos Pero también no hay problema con eso Por eso menciona Raúl y Beli Sí, porque en el video sale, en el corte comercial sale Raúl y Beli Ah, y después los nananinos Y después los nananinos Ah, bueno, pues nada, vamos a cambiarlo ¿Tú es? Raúl y Beli primero entonces Ay, sí, cuando lo entrevistamos, a verle el número ¿Y qué pasó? Y la muchacha me llamó Ay, usted es muy elegante, muy bonito Y yo, ay, gracias ¿Y cuándo nos podemos ver? Son buenamosas Son buenamosas la muchacha Bueno, señores, ahí está Raúl y Beli Un muchacho que está pegadísimo también Ay, hasta va un muñeco Y eso que nos acompaña de Los nananinas Yo creía que te iba a decir Ahí están los nananinas Muevan los huesitos ahí Con las chicas bailando Porque siempre se buscan chicas bailando ahí Media trepidita Sí, sí, sí Ahí están todas las informaciones Para que usted llame Y contrate a esos chicos Que son excelentes Exactamente Y aparte de lo que es Maravilla Y lo que es también Raffero Ah, sí, Raffero El moreno de mambo Ahí tenemos otro moreno ¿Otro moreno? Otro moreno que brilla, mira En la oscuridad Que brilla en historia Que brilla Con todo Con lo que quiera que va Está brillando El brillante Este moreno, mire frito Ahí está la información El brillante Miren qué video, miren Ay, papá Con chicas Con chicas Qué moreno que brilla este Miren, nosotros Puedes decir una mujer Porque siempre ponen una chica ahí No, no Y miren el video, vean Están unas panquias puras Y como quieran brillar Está brillante Sí, sí Es que el moreno es brillante Ah, sí Tu nombre es real Para que todo el mundo sepa Yo le pruebo El brillante Ah, pero ahí es dominicano Nadie es dominicano Yo, de chiquitique Sí, pero el nombre dominicano ¿Qué tiene? Ah, el nombre dominicano Elías Ajá, Elías Sí Ok, pues nada Ahí están todas las informaciones Para que contraten A El brillante Así que señores Sin más preámbulos Vamos a gozar un poquito ahora Con los muchachos Que están a la vanguardia Con esas comedias Que nos gustan tanto En Ahorita te digo 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 Ahorita te digo